Bate 7 recibe 9 Alza Mocache Alza la pupa Cambio Servicio Mocache Alza la pupa Bate y sale Señores Bate Se va el segundo 15 Fusil Versus Pata Junior Se va el segundo 15 Fusil acompañado por la pupa Y Culebrilla Pata Junior acompañado por Fran y Mocache La batida Fusil Alza Fran Pega señores Mano en red 1 1 al 0 Arriba fusil Bate 1 recibe 0 Bate 1 recibe 0 Cambio Cambio Bate 0 recibe 1 Alza la pupa Malísima señores 1 al 1 señores Mala la botó a la otra cancha Bate 1 1 al 1 señores Mala la botó a la otra cancha Bate 1 recibe 1 Bate 1 recibe 1 Mala bola, dos bola va botando fusil en este segundo quince. Al servicio de la pupa. Alza Mocache. Dos, uno, dos, uno, señores. Dos, uno, segundo quince. Toca fusil. Se queda fusil, señores. Cambio. Alza Mocache. Resecta Culebrilla. Al servicio de la pupa. Centro largo. Cambio. Segundo quince, señores. Segundo quince. Dos iguales, dos iguales. Fusil versus Pata Junior. Pate dos recibe dos. Pate dos recibe dos. Buena bola. Tres, dos. Dice que se lo pongan aparte. Que le pongan aparte ese punto. Pate tres recibe dos. Buena tía fusil. Alza Fran. Cambio, cambio. Cambio, señores. Pate dos recibe tres. Segundo quince. Nos encontramos en la ciudad del Empalme. Provincia del Guayas. Con los encuentros Fusil Pata Junior. Por sus fiestas. Al servicio fan. A los medios, señores. A los tres le ponen el fusil. A los tres le ponen. Pate dos recibe tres. Servicio, Fran. Tres meses y pico. Mala bola. La está botando fusil a la batida. Dos a tres. Pate dos recibe tres. Topadita lo chequea con dos manos. Fusil. Chequea, señores. Tres, dos. Tres recibe dos. Alza Mocachi. Alza Mocachi. Alza la pupa. Ay, señores. Nadie la ve. Tres, dos. Una bombita. No saca ninguno de los tres. Se queda mirando las caras. No saca manches. Dios mío. Al servicio, Fran. Alza Culebrilla. Alza Mocache Cuatro a dos señores Punto Bate cuatro Recibe dos Al servicio Mocache Bate dos Recibe cuatro Buena bola Cambio Buena bola Topa Culebría Alza la pupa Punto Cinco a tres Cinco a tres No hay contrincante En el país Que le gane A la bestia fusil Al servicio Mocache Al servicio Mocache Topa Alza Punto y punto Seis Al tres Bate siete Recibe dos Alza Mocache Cambio Cambio Bate dos Recibe siete Se queda en la batida Fran Hoy fusil Está demostrando Que es el mejor jugador del país No tiene contrincante Que le pueda ganar Hoy está demostrando Que es el mejor Jugador del país Alza la pupa Copa Culebría Al servicio La pupa Bate tres Recibe siete Recibe siete Ah señores Cuatro al siete Punto Punto de batida Mocache Al servicio Al servicio A la pupa Al servicio Al servicio A la pupa Alta la pupa Topa la pupa Punto Ocho Al tres Ocho al tres señores No tiene contrincante Que le haga Roncha a Cusir En el mejor nivel En el mejor nivel Cusir, cambio Alza la pupa Cambio, cambio señores Servicio mocace Alza la pupa Bate y sale señores Bate y sale Al servicio Frank Cambio, cambio Bate cinco al borrado Alza la pupa Sella el borrado Sella el borrado Señores Resecta fusil Al servicio de la pupa Cambio Está jugando a media llave Fusil Fusil ¡No! ¿Cuál es la pupa? Tiene ejercicio Departiene ποulsion Mi compañero Message ¡Bate y sale rodzina! Hacemos ¿Cuál es la pupa? Y poco Alza la pupa, topa, mala bola señores, mala bola, bate y sale, alza la pupa, alza la pupa, alza la pupa. Y yo visito a la mamá de Culebrilla, ¿cuál? Hola, visitamos. ¿Eh? ¿Con la visitamos, dice? Mati de Culebrilla. ¡No, una lejera, pues! Alza flan. Pega Pata Junior, no se da por vencido. Sigue pegando Pata Junior. La batida. Punto, punto. Siete al nueve. Siete al nueve. Se está confiando Fusil. Centro largo. Bate siete, recibe nueve. Alza Mocache. Alza, casi le pegan a Culebrilla. Alza la pupa. Alza, casi le pegan. Alza la pupa, alza plan, topa, alza con el río, cambio. Alza el 9, recibe 7, al servicio franco, alza la pupa. Punto señores, 8 al 9, 8 al 9, se está confiando fusil, 8 al 9. Alza la pupa. Alza la pupa. Alza la pupa. Alza el 9, recibe 8. Al servicio franco, topa, culebrilla, alza. Punto y 15, señores. Punto y...